Música Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 3.622 del 6 de junio del 2022 autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios que esperas para actualizarte, comprará por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador y el número ganador es el... cero uno dos ocho repito, el número ganador es el cero uno veintiocho felicitaciones a los ganadores los esperamos en nuestro próximo sorteo feliz tarde un mes y zą Gracias por ver el video